En un lamentable hecho ocurrido sobre las 9.20 de la mañana de este martes 12 de diciembre, fue víctima de homicidio al interior de un camión repartidor de huevos un hombre identificado como Carlos Enrique Ruiz Prada. En este mismo hecho resultó herido otro hombre, identificado como Duván Sierra, quien al parecer era su ayudante. Los hechos ocurrieron en el sector conocido como el Bambú de la Comuna 5, donde hasta el momento no se tiene claridad de lo ocurrido, aunque la principal hipótesis que habría surgido era que se trataría de un intento de hurto. Sin embargo, las autoridades se han pronunciado al respecto, manifestando que tendrían plenamente identificados a los responsables de este hecho violento. El día de hoy se presenta un hecho aproximadamente sobre las 9.20 horas, en donde más exactamente en el semáforo del Bambú, como una 5 del municipio de Arranca de Armeja, atentan contra la vida e integridad de dos ciudadanos, los cuales se movilizaban en un vehículo tipo camión. Estos ciudadanos son abordados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo boxer. Tenemos las características de estos sujetos, tenemos buenos elementos materiales probatorios. Asimismo, las autoridades invitaron a la comunidad a entregar información importante con la que se pueda dar con el esclarecimiento de este hecho y la captura de los responsables. Invitamos a la comunidad a que nos suministren información que conlleve a la captura de estos delincuentes. Según reportan las autoridades, la víctima de este homicidio presentaba heridas en la cabeza y el abdomen en el costado izquierdo de su cuerpo, mientras que la otra persona, quien presentaba una herida con arma de fuego, fue trasladada a un centro asistencial donde recibe atención médica. De los afectados se pudo conocer que provienen del municipio de Lebrija.